Un respeto especial. Mayo 3, 2015. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, también. Oh, tú no me creerías. Por favor, ¿puedo verte, Jesús? Cierra tus ojos. Si yo pudiera estar más cerca, oh, hombres de poca fe. ¿Cuál es el problema conmigo? Yo quería adorar esta noche y estoy de tan poca emoción. Haz un mejor uso de tu tiempo. ¿Qué significa eso? Quise venir aquí antes. Oh, no, en serio, me refiero a eso. Trate de llegar aquí mucho antes, como eso de las 10. Oh, eso ayudará, amada. Usted está cansada, pero este es el momento del día, cuando la sabia está bajando y no se levanta. Así que, ¿yo soy una sabia? ¿Dije eso? Un poco. Sí, eres una sabia, para mí. Oh. Usted dice ok mucho. Estoy de acuerdo contigo, un montón. Buena respuesta. Muy diplomático, poco favorecedor y absolutamente cierto. Me haces reír. Oh, eso es bueno. Tenía miedo de que ibas a caerte muerta, estabas tan emocionada cerca de estar juntos esta noche. Ok. Mi turno para decir ok, te quiero, dulce novia. Siento que estás cansada y que estás luchando a esta hora del día. Gracias, Señor, por tomarte el tiempo para animarme, tú eres tan amable y una compañía divertida. Bueno, yo quiero mi novia conozca lo que le espera cuando llegue al cielo conmigo. Me encanta divertirme, lo sabes. Puedes decir eso una vez más. Jesús repite, me encanta divertirme, lo sabes. Clare reír de nuevo, oh, gracias, Señor por hacerme reír, por traerme a la vida. De, ¿qué te gustaría hablar hoy? Te respeto. Oh. Quiero que mis novias respeten a todos los hombres y mujeres, independientemente de su edad, raza, educación, y posición en la vida. Quiero almas que me reconozcan por mi respeto por los demás. Esto es algo que puedes hacer por mí. La falta de respeto ha llevado a una terrible decadencia y una sensación de pérdida e inutilidad. Yo les di el libre albedrío y fue un tremendo sacrificio de mi parte, porque quería que me eligieran por amor, libremente, no como un esclavo que no tiene otra opción. El respeto es una marca de reconocimiento de que son especiales y todos ustedes son en verdad especiales para mí. Cuando la gente te falta el respeto te está diciendo que, tu vida no importa, que eres desechable. Esto tiene un impacto trágico en la humanidad, que mata la voluntad y el deseo de soñar. Nada podría estar más lejos de la verdad. Amo a todas las almas, con no sólo respeto, sino sueños para ellos y un futuro que está recompensando. Sin embargo, porque la autoridad se ha ejercido injustamente, a mí me han comparado con la autoridad que es desdeñoso de los derechos de un individuo. Quiero que los cristianos traten a las personas con un respeto especial, restaurando en ellos su sentido de valor y dignidad. Restaurando en ellos su sentido de importancia en el mundo. Restableciéndolas y mostrándoles que son valiosos. Esto es algo que falta en las relaciones humanas que es muy serio, y te sorprenderás del cambio que se dará en las personas de tu alrededor. En lugar de alejarlos como suciedad, sino que devolviéndoles la esperanza y motivándolos a una nueva esperanza, entusiasmándolos acerca de quiénes son y qué pueden llegar a ser. Tengo planes maravillosos para cada hombre, mujer y niño en la tierra. Planes asombrosos. Pero, muchos suponen que yo soy tardo y aburrido. Todo acerca de las reglas y ordenanzas, tratan de ser tranquilo y piadoso, pareciera oscuridad y que te limita. Sin embargo, usted sabe que es absolutamente falso. El cielo es un lugar de luz gloriosa, un lugar de propósito y creatividad, un lugar donde la alegría hace que todos bailen, cada salto de corazón y te siente profundamente necesario dentro de mis planes. Sí, eso es lo que quiero transmitir. Usted es importante para mí y tengo planes para ti, planes hermosos, cosas que te encantarán. No oscuras y restrictivas, pero llenas de brillo y una nueva esperanza. Al mostrar respeto a los demás los llevas a mi dimensión, estás declarando su belleza, y su razón de ser. Usted está diciendo, para Dios, usted es muy importante. No es sólo un náufrago o su producto de su cultura, pero eres verdaderamente un diamante en bruto. Usted es un individuo, diferente, no hay nadie como tú, y esto no es adulación, esto es verdad. Y, porque usted es único, los planes que tengo para ustedes son únicos y especialmente montados en la naturaleza de tu creación. Separándolos de las personas de la multitud, quitándoles los números asignados y reconociendo su identidad única, en la belleza de lo que son. Es aún un misterio para ellos, pero, mostrándoles un respeto poco común, les dice, hay algo especial acerca de ti, una grandeza oculta, algo hermoso dentro de ti. En esencia usted está afirmando mi creación y que cada uno fue creado con una belleza personal que está esperando salir a la superficie. Este concepto va en contra de la corriente de la sociedad y las relaciones humanas, que dejará a las almas intrigadas y se preguntaran, ¿Esta persona es diferente? ¿Qué es lo que tiene él? ¿Qué me ha tocado el corazón? Y, eso es cuando encuentra una salida, Dios está vivo en ti, tú eres su embajador y esta alma vale cada dolor del calvario, cada azote del látigo, cada burla, cada golpe del martillo, este gran precio con que has sido comprado. Sí, este es el verdadero valor de cada hombre, mujer y niño, nada menos que mi pasión. Por lo tanto, cuando usted muestra respeto, usted declara esto de una manera sutil y oculta. Pero, que llega al alma y los toca, y se siente la diferencia ante los demás, me sienten a mí. Y en el reconocimiento de mi persona, la mitad de la batalla está ganada. Yo no soy quien ellos pensaban que era. No, yo soy aquel que los creó temeroso y maravillosamente, a diferencia de cualquier otro, y único, a quien valió la pena morir en la cruz. Esto es lo que quiero que transmitan en sus relaciones con los demás. Respeto. Un respeto especial. Eso hace que los demás se detengan y se pregunten, ¿Qué es tan diferente acerca de ellos? Y, cuando esto llame su atención, será la mitad de la batalla. No estarán en una postura defensiva, sino que serán curiosos y querrán saber tu secreto. Yo, hijos míos los bendigo, con una nueva gracia, un respeto especial hacia los demás, y mi fragancia para tocar las heridas de las almas y llevarlas hacia mí.